Bueno, mi nombre es Cortés, soy equipo de Diego Alemán y le voy a hacer un stand-up freestyle hablando de centenas de paz. Señor, siente no que pasa que nos han llevado a la realidad. Hoy es un momento por día. La realidad es la vida, pero estoy ocurriendo porque saltos, golpes y caídas de todos los días nos van a hacer política la vida, como si fuera pocía, letra, estrofa, letra, letra que escribe, porque de verdad esto se vive, es Malta, donde se convive la realidad, por eso amigo te digo, siempre cuento contigo, porque de verdad te digo, siempre cuento y al oído un mundo especial, bienvenido, porque siempre un mundo de paz, serás bienvenido amigo, ten cuidado, porque de verdad te quieren derrotar, pero tú siempre de pie, con fe, seguirás de pie, de pie, saltar de esta y cantar a freestyle esta vez, con Beatriz Valerio aquí, yeah. Muchas gracias Joaquín, ahora que ya la traigo elegida, sí. Coloquio para el alma. Inhala el aroma del viento, la esencia de la libertad, suspira y exhala muy lento, piensa alegría y belleza, capaz de la tranquilidad, de un tierno caer del sol. Piensa y exhala muy lento, ese deseo un tanto anhelado, ese secreto dolor guardado, da de forma en tu pensar, no dudes, no examine, inhala y exhala, concéntrate, huele el aroma bosque, la esencia de la libertad, y poco a poco se inundará su pensamiento de viento, y unas notas respirarán un sol menor muy cerca.